Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a San Quintín TV. En esta semana estamos pues siendo eh estamos muy emocionados porque hemos sido promotores e impulsores de temas que tienen que ver con los derechos humanos, derechos de las mujeres, sobre todo, ahorita ya se avecina el 8M, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde se recuerda pues la lucha que han hecho diferentes mujeres líderes en diferentes áreas de la vida, obviamente luchando por los derechos, libertades, por la justicia, por la igualdad, y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial a propósito de esta fecha del 8 de marzo, estamos con Magdalena Bautista, ella es directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California, quien está con nosotros para platicar ciertamente de temas que tienen que ver con el 8 de marzo. Magdalena, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Melchor, un saludo a todo el auditorio allá en San Quintín y hasta donde llegue la señal, pues encantada de estar contigo conversando esta tarde, pues de cara, pues como ya lo comentabas, al 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y compartir con ustedes, pues algunas acciones que se vienen realizando para, pues los derechos de las mujeres, la atención integral de las mujeres, la erradicación de la violencia y también, que es muy importante, pues el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, pues a tus órdenes y encantada de platicar con ustedes. Muy amable, pues en sí hemos estado entrevistando a varias mujeres y son dos preguntas muy básicas que obviamente, pues quisiéramos que cada persona, cada mujer nos respondiera desde su perspectiva, desde su óptica, desde la experiencia, el bagaje que cada mujer tiene, desde el ámbito, o sea, político, empresarial. Por ejemplo, aquí hemos platicado con mujeres jornaleras, líderes de colectivos de lucha de defensa de mujeres indígenas, profesoras universitarias, en fin, funcionarias. Entonces, lo que quisiéramos es que cada mujer nos diera respuesta, digamos, a dos preguntas muy simples. Desde su óptica, Magdalena, ¿cuál cree usted que han sido los logros desde que se inició la lucha, que según la historia nos dice que empezó en Nueva York, donde mujeres pues estaban inconformes con el trato que se les daba en ese lugar, en esa empresa, y empezó la lucha de los derechos por la igualdad, la justicia, en fin, diferentes temas que no se quejan a todos ustedes humanos, en este caso, pues, obviamente hablando de las mujeres, ¿cuáles cree usted que han sido los logros desde esa época, o bueno, de la época moderna a la fecha? Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los retos o áreas de oportunidad que faltan? Claro que sí, Melchor. Pues, bueno, primero, obviamente, reconocer, ¿verdad?, a todas las mujeres que nos precedieron en esta lucha por la igualdad de los derechos humanos para las mujeres, entre hombres y mujeres, y yo creo que esa ha sido el gran logro de esta lucha a través de los años, que es el respeto a los derechos humanos de las mujeres, y recordemos que la violencia en contra de las mujeres y la desigualdad es un tema precisamente para los derechos humanos de las personas, pero en particular de las mujeres, que nosotras logremos avanzar en los temas de igualdad, la igualdad sustantiva, la equidad de género, es en respuesta, ¿no?, y es en reflejo a esta lucha de grandes mujeres que históricamente, pues, han alzado la voz, muchas de ellas lamentablemente incluso han perdido la vida en esta lucha por defender los derechos de las mujeres, entonces hay que reconocer esa lucha, y que en honor a eso, y honrando a su memoria, pues, es que también tenemos un gran papel la sociedad en general, para que no demos un paso atrás, que estos avances que se han logrado, pues, hagamos ese tributo dando lo mejor de nosotras y de nosotros, ¿verdad?, para que esta igualdad sustantiva se vuelva ya una realidad, y que el día de mañana no siga siendo un tema de esta lucha entre hombres y mujeres, sino que tengamos esta visión de que somos personas, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que debemos de tener las mismas oportunidades, que tenemos las mismas capacidades, ¿verdad?, pero sabemos que todavía no estamos ahí, estos son, digamos, a tu segunda pregunta, sabemos que nos falta mucho, mucho trabajo por hacer para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, y para lograr una igualdad sustantiva que todavía vemos desigualdades en diversos ámbitos de la sociedad. El reto es ese, seguir trabajando en conjunto, estar muy conscientes del papel que cada una de las personas tiene en la sociedad, porque no es solamente un tema de las mujeres, ni es solamente un tema de los gobiernos, es un tema que nos atañe a todos, a la sociedad en su conjunto, y el reto, pues, es eso, seguir trabajando por la igualdad y por el respeto de los derechos de las mujeres. Magdalena, ¿qué le puede decir a usted aquellas mujeres que sabemos que lamentablemente venimos arrastrando con un patriarcado, con un sistema machista, digo, es triste decirlo, a veces nos cuesta como hombres aceptarlo, como sociedad, pero hemos sido un país machista a lo largo de la historia, y gracias a la lucha de todas aquellas mujeres, pues, ha ido avances, muchísimos avances. ¿Qué le diría a usted como un mensaje en el marco del 8 de marzo a aquellas mujeres que todavía no se atreven a alzar la voz, que todavía pues sienten que, pues, en realidad tendrían, puede ser miedo, temor, o dudas que no se atreven a dar un paso adelante en sus derechos? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, una muy buena observación, porque sí, efectivamente, todavía nos encontramos en algunas comunidades a las que hemos visitado, que las mujeres no se atreven, ¿verdad?, a hablar sobre lo que les pasa. Uno, hay muchos factores por los cuales ellas todavía temen alzar la voz o hablar con alguien sobre lo que les sucede, por desconfianza a veces, por miedo a las represalias, a veces también por la falta de recursos, pero decirles que nosotras, desde el Centro de Justicia para las Mujeres, estamos aquí para apoyarles en estos procesos. Es importante que sepan que ha habido muchos avances también, hablando institucionalmente, en donde el Estado mexicano ha diseñado políticas públicas en favor de las mujeres, nuestras leyes, tenemos un marco jurídico excepcional, ¿no?, entonces hay que hacerlo valer, no paramos por leyes, por decirlo así, tenemos la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos la ley de atención integral a víctimas, bueno, nuestra carta magna, donde ya también se reconoce la igualdad de las mujeres y de los hombres, en fin, tenemos un marco jurídico bastante amplio para la defensa de los derechos de las mujeres y eso debe valer para que las mujeres también reconozcan sus derechos y los exijan. Pueden hacerlo en estas instituciones que se han diseñado para ellas, como el Centro de Justicia para las Mujeres, como los Institutos de las Mujeres, como la Comisión de Atención Integral a Víctimas, el mensaje es que no están solas, que estamos las instituciones, que está el Centro de Justicia para escucharlas y para acompañarlas y muchas veces también, Melchor, la falta de información, el acceso a la información como tal es un reto, por eso también nosotras tenemos este programa de prevención en donde vamos a las colonias, a los lugares de trabajo, a las escuelas, para informar no solamente que está el Centro de Justicia para las Mujeres, sino también darles a conocer los tipos y modalidades de violencia, porque muchas veces respondiendo precisamente a una cultura no sabemos identificar que estamos viviendo una violencia, porque la cultura nos ha enseñado a veces en los hogares que se van repitiendo ciertos patrones machistas en que, pues, si me levanta la voz o si me alza la mano, pues, es normal, ¿verdad? Porque así lo viví con mi mamá, con mi abuelita, eso es lo que heredé en esta cultura que tenemos, ¿no? Pero nosotros, nuestra tarea es acercarles esta información de que no es normal, de que sí se reconoce que hay un sistema patriarcal del que hemos sido, pues, una sociedad de más de cinco mil años con este sistema machista y patriarcal que ya no funciona, ¿no? Ese sistema lo rechazamos contundentemente y cualquier situación de violencia se tiene que rechazar tajantemente en cualquier ámbito. No es normal que nos griten, no es normal que nos traten mal, no es normal que nos limiten económicamente los ingresos, que nos quiten nuestro dinero que ganamos, por ejemplo, no es normal que no nos dejen desarrollarnos profesionalmente donde queramos. Entonces, nosotras también tenemos que reconocer eso, cuáles son nuestros derechos y no quedarnos calladas ante cualquier síntoma de violencia, lo debemos denunciar o nos debemos acercar a nuestras redes de apoyo y a las instituciones que estamos para eso, para escucharlas y para apoyarlas en cualquiera de estas situaciones que se presenten. Magdalena Bautista, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California, gracias por darnos su opinión desde su óptica, desde su punto de vista y sobre todo por dar este mensaje alentador de empoderamiento y de acompañamiento hacia todas las mujeres. Muchísimas gracias. Al contrario, Melchor, pues gracias a ti y recordarles que ya estamos en San Quintín, estamos trabajando ya en campo, nos pueden encontrar en el centro de gobierno, ya está el equipo trabajando y atendiendo y próximamente vamos a tener nuestra Casa de la Justicia, ya casi está por terminar la construcción, pero no quiere decir que no las vamos a atender si no abrimos las puertas del centro de justicia, ese trabajo sigue de la construcción del espacio, pero ya estamos atendiendo allá en San Quintín, Melchor, así que acérquense, estamos en el centro de gobierno, por lo pronto en unas oficinas temporales, ahí está el equipo, si tienen alguna duda, si quieren presentar una denuncia, si necesitan una abogada, una psicóloga, ahí estamos trabajando para ustedes en San Quintín. No hombre, pues muchísimas gracias por darnos esta primicia y estas buenas noticias para las mujeres de San Quintín, gracias Magdalena por darnos de su tiempo y este mensaje para las mujeres en el marco del 8 de marzo. Gracias a ti Melchor y un saludo para todas y todos.